Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentar y esperar que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh, 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 siempre aquí te espero Siempre aquí te espero, siempre aquí te espero Siempre aquí te espero